muy buenas tardes amigos aquí le traigo este vídeo para qué sirve este botoncito tal vez lo tiene en su auto y no sabe para qué estos son los fog lights son las luces de abajo esto es para pues prender las luces en automático off apagadas tres cuartos las altas oprimimos aquí tenemos las altas para que es este botoncito bueno esta luz es para la parte de atrás en la caja verdad esto este botón cuando se lo oprime mira que va a pasar lo oprimimos aquí en su pantalla es para que vea la cámara del espejo del lado del pasajero ahora apagamos lo aprendemos de acuerdo si usted puede ir mirando no es necesario que dé señal a la derecha simplemente con que lo ponga usted va a mirarlo ahora bueno eso es en un 2017 honda richard richard line rt lt espero que les sirva bueno ahí está su vídeo muchas gracias para qué sirve ese botoncito hasta la próxima